En el auditorio de la fase de la Universidad de Talca se llevó a cabo la segunda jornada de experiencias innovadoras en docencia organizada por el Ministerio de Educación, el convenio de desempeño en armonización curricular y la vicerrectoría de pregrado. El rector de la Casa de Estudios, Álvaro Rojas, inauguró la actividad e hizo hincapié en la importancia de esta jornada y su proyección. Estas segundas jornadas van a tener una mayor concurrencia de académicos, más de 100, son ya una demostración de que esto es una institución permanente. Y bueno, más adelante quisimos también invitar a algunas otras universidades a que también nos muestren su experiencia innovadora y generar desde Talca, desde nuestra universidad, un ámbito de innovación docente que tenga también una visibilidad nacional primero y después internacional. Este año se implementaron los premios a la Innovación Docente 2013, en donde postularon 10 académicos, quedando 5 seleccionados, de los cuales resultaron 2 ganadores. El primer año que se implementa la política incentiva a la docencia, por lo tanto la premiación a las iniciativas de innovación docente ocurre en esta oportunidad y no en la anterior, pero en términos generales el concepto es el mismo y va a seguir siendo el mismo, que es el mejorar nuestras prácticas docentes. El premio no está en mi nombre, pero es el premio de un equipo, por supuesto, mi colega y los ayudantes que estaban trabajando. Y fue un cambio de ritmo y un cambio de metodología que nosotros pusimos en un curso específico que se daba por primera vez en una malla que era Psicología de Educación Alumnos. La jornada fue evaluada positivamente y se pretende seguir replicándola en el futuro, debido a la importancia que tiene esta actividad para la corporación. Gracias. 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 Gracias.